Buenas tardes compañeros. Otro día, hoy domingo 15 de mayo, en sur de Ucrania. Como ves, toda la gente está comprando cosas para la casa y tiendas están abiertos hoy. Y hay todavía mucha gente en los parques. Chicos están jugando y mucha gente sale de la casa para tomar una cervecita, un café. Todavía no veo ningún señal de la guerra. Yo siento todavía seguro. No hay ningún problema para mí. Lo que era un gran problema es que varias veces me cortaron el vídeo, me dejaron fuera de la sala o mercado porque no te permiten grabar. Y la Fuerza Armada tampoco te permite grabar. Entonces, es un poco difícil grabar aquí, hacer vídeos, pero en cualquier manera yo podría mostrarles unas imágenes de la vida cotidiana de gente, cómo la gente vive, cómo es la situación. Y ustedes pueden comentar qué pensaba usted de Ucrania, de esta situación en sur de Ucrania y este Ucrania, donde hay guerra. Y ustedes están viendo varias noticias de la televisión de España o América del Sur, donde sea, no sé, en México, en Brasil, en Colombia, cualquier país que ustedes están. Pero ya podría mostrarles algunas imágenes de esta ciudad, cómo la gente vive. Y gracias por su apoyo hasta allá. Muchas gracias. Chao.